Hola que tal mis hermanos salvajes, aquí les traigo una partidita de Fortnite, un dúo que hice con TheAMC, espero que les guste, esto fue fuera de cámara, no fue sacado de ningún directo ni nada por el estilo, simplemente puse a grabar a ver si salía algo épico y definitivamente creo que salió buena partida esta, así que espero que les guste, no se olviden de presionar el botón like y dejarme sus comentarios chicos, a ver si les gusta este tipo de videos a ustedes y nada, a ver si el próximo serás tú que irás a la guerra conmigo y sale algo épico, los dejo con el video. No, pero loco, se queda pillado la mierda esta, nada, me mataron ya, ya me rematan. No, 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 muerto. Oh, los reventa, what, a los dos, si tenían el arma y todo esos pendejos. Pero son pendejos. Oye, es que no puedo agarrar esa arma. Sí, 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 es que el juego va mal, loco. Yo no podía agarrar nada. ¿Tienes algo ya? Yo no arma, yo no tengo arma. ¿Tú tienes alguna? No, una escopeta nada más. Ellos no tenían alguna, porque ellos me quitaron un arma. Ah, sí, ahí la vi. Hay disparo para acá. Es que no lo puedo agarrar. A ver. Sí, están en la casa. Ahora, es que... Mira, ¿ya tienes algo? Sí, 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 ya tengo la M16. Conseguir munición. Yo tengo, yo tengo. Vale. ¿En qué casa están? Están en la casa todos, eh. ¿En cuál? ¿En esa área? En la de 330. Ok. Pues vamos a equiparnos mejor, bro. Sí, sí, sí. Estas son las de pistola. Ah, entonces es esta. Eh, vente, vente, vente. Vamos saliendo de la casa y... O sea, cerca de ese rango. Vamos a ver si aquí hay un cofre. Ok, aquí hay un cofre. En el otro debe de haber algo. Mira, aquí hay mini escudo. Tómalo, tómalo, tío. No, no, yo tengo ya... No recuerdo haberme... Ah, sí, sí, que me puse... Mini escudo. No me cambiaron las armas. Ahí está. Tienen para darte de la M16. Ya tengo 58, eh. Vale, tío. Ok. Están bajando, eh. Son dos, ¿no? Pues vamos... Vienen por la izquierda. Van cómodos hacia la izquierda. Vale. Que no se vayan. Vale, uno en el suelo ya. Ok, ok. Que no se vayan con nuestro loot. ¿Estamos locos o qué? No, no, no. ¿A quién le piden permiso esto? ¿En dónde está el otro? No lo ves. El otro no lo veo. No sé que está atrás de esa casilla. Sí, sí. Está ahí cambiando armas. Se está poniendo escudo y eso. Es que tiene la posición ahí el cabrón. Vale, le voy a rematar. Está tú en el medio. Remátale al compañero para que se desespera y salga. Vale, vale. Ahí se murió el compañero. Uy, uy, uy. Aquí está. Buena. Se había movido el pendejo este. Sí. Yo pensaba que estaba aquí dentro. Abriendo cofre estaba el cabrón ese. Sí, lo sacó, pero no gastó mucho. Sí, es que lo vi que estaba intercambiando entre escudo, que no sé qué. Ya se iban las ratas estas. ¿Quieres escudos? Traigo cinco. Minis. Ah, eh, dame uno, por favor. Y traigo venda también. Déjame curarme un poquito. Creo que esos eran los únicos que habían aquí. Sí, sí, sí. Sí, cayó poquita gente. No, pues en realidad era poquita gente. Creo que eran nada más dos equipos. Sí, dos equipos. Hay que estar de todo. Alertas. Y estamos en el punto, en el medio, de hecho. ¿Requisitos de recursos? Parece esto está revisado ya, eh. Dame a ver aquí. Ok, aquí. Atenten, atenten. Ah, gracias. ¿Tú tienes escudito de eso, pequeño? Le voy a poner uno aquí para que lo venga a coger. Ni se fijen si hay trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo seis. ¿Quieres que ponga uno? Dame, ve. Ahí le pega la trampa. No, este es el único que yo tengo. Está bien así. Dame, ve. Ahí. Mira, te doy estos tres si quieres. Dale, perfecto. Ay, se juntaron. Se juntaron la mierda esa. A ver, deja. Qué mala gente con la trampa. Ahí va, que vaya. Plah. Le baja mucha vida a eso, ¿no? Sí, 100. Mira, de hecho, aquí hay más. Tengo seis ya. ¿Ah, ya? Sí. Pues vamos a movernos un punto, bro. Para no quedarnos en el medio ahí. Podemos ir... ¿A dónde? Dame, ve. Podríamos ir... Bueno. Ah, bueno, ya no podemos... Vamos a Tomeiro, a Tomeiro Town. Ok. ¿Revisamos esto primero? Sí. ¿Están en partida? Ajá. Ok, está bien. Dame a ver si en el camión hay cofre, en lo que tú miras. Creo que hay cofre, ¿eh? Dame a ver... No. Aquí hay, ¿no? Aquí hay, ¿no? Mmm... Aquí hay venda ¿Necesitas algo? No Ah, bueno, sí, bala de escopeta Tengo cuatro solamente Tengo 24 Ven Vale, perfecto Viene gente desde 75 ¿Lo viste? Sí, sí, sí Espero que ellos no hayan visto Vamos a coger la parte de abajo Nos tiramos Y lo esperamos en el frente Ok Atrás, atrás Está dando la vuelta Igual que tú Sí Vale Espero que no haya nadie más por aquí Ahí está Tienes venda tú Bueno, aquí habrá Algo habrá aquí No, no Déjame ponerme el escudo Esto Aquí hay un botiquín Hay más disparos por ahí Ah, tú encontraste el botiquín Perfecto Perfecto El aardrop cae aquí enfrente Espera, espera Que viene alguien Desde norte Creo que viene solo Y creo que nos vio también Ok Lo voy a disparar con pistola silenciosa Déjame ver Sí, ahí viene 26 de escudo No sabe todavía Oh, shit Sí sabe Sí sabe de dónde vienen los disparos Me le salgo de ahí Sí, sí, sí Ay, me caí bien gordo No poder construir Con los árboles Dale, dale, dale Muy buena, eh Y ahí está Se movía muy bien la puta Ese Se puso un muro ahí Justo Eso fue un airdrop, ¿no? Sí Sí, el ¿Quién es venda? Aquí en ese ¿Quién es venda? No, no, no Toma ¿Qué los ves? Espérate Que ando poniéndome escudo Ahora Ay, sí, sí, sí No los han visto No los han visto No los han visto Ah, vale, vale Me pongo escudo entonces Sí, sí Vale, pues vamos O sea, por ello Que van a venir a revisar ello Deja, deja, deja Me pongo venda Listo Están muertos Están muertos los dos Oye, 10 de vida Digo, 10 gente quedan ¿Cómo? 10 gente quedan 6 de hecho Nosotros nos lo hemos cargado Que rápido, ¿verdad? Sí ¿Me entras el escudo, verdad? Sí Déjame recoger cosas ¿Tú tienes? Eh, el que? Escudo, sí Ok Tenemos que movernos Déjame coger una escopeta buena Coger venda Sí, sí El material, todo Mira al SCAR ahí, también Sí, sí Esta gente Ya tengo una Aquí en la casa de roja Vamos a salirnos del punto este No sé si esto Está muy caliente esto Loco Solamente 15 balas de SCAR tengo Tú tienes De la mediana Pero no me la de ahora Sí, sí No me la de ahora Luego Tengo 268 Entonces Ah, ya Yo digo que aquí no Porque luego nos agarran Y no traes balas Ya, pero es para entrar a una casa Que tú me pases eso Y saliendo de la tormenta Mira, aquí Sí, mami Voy a abrir la obra ¿Qué es eso? No, esas no son Esas no son Las ligeras Son medianas Tienen tres Tres Un loguito de tres Y esa Perfecto Pues aquí Vamos a buscar altura ¿No? ¿En esa misma casa? No ¿No? ¿No? ¿Subimos? 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 Más hacia allá Sí, más hacia la orilla Guálalo Ok, te sigo Tengo una trampa Cuidado que no haya gente detrás Aquí hay una construcción, ¿ya lo viste? ¿Dónde? En W Oh, sí, es cierto Mierda Hay que darle toda la vuelta Sí, sí, vamos a movernos de aquí Ahí gente, en W Va corriendo Vámonos por el lado derecho, mejor Son dos, son dos Perdónme Déjame ver Vale Me están apuntando Como que se están buscando Hay uno en la construcción Y hay otro más en la izquierda Mierda 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 Lo malo que te remataron Te queda otro Te queda otro Eres tú Ya eres el último Sí El problema es que él sabe dónde yo estoy Y yo no sé dónde él está Me imagino ¿Mataste el que estaba ahí adentro? Sí, 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 a los dos Habían dos Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A este Me lo como yo Me lo como yo a los pros Con escopeta Mierda Buenísima Buenísima Mierda Mierda Mierda